Hola familia Yamora, bienvenidos nuevamente a su canal. En esta ocasión vamos a realizar este móvil de corazones que yo lo utilicé para decorar la osita en técnica de cartonaje que hicimos en una transmisión en vivo. Si te perdiste este paso, te dejo aquí el enlace para que lo puedas realizar. Vamos a empezar. Vamos a tomar, yo utilicé estos cortadores de foamy, le hago una presión y me queda aquí marcado. Con una tijera recorto por todo el contorno. En corte biselado. Si no tienes esas clases de cortadores, simplemente tomamos un molde, marcamos con un palito de pincho y cortamos todo el contorno en corte biselado. Biselado es la tijera un poquito a costar. Nos va a quedar así. El corte biselado queda un poco hacia la parte interna. Esto nos va a permitir que en el momento de pegar nos quede pareja. Ahora vamos a tomar cada uno de nuestros corazoncitos ya cortados. Vamos a cortar dos en forma de espejo si es con el molde. Damos un poco de calor con nuestra fuente de calor. Dejamos sobre una superficie, ayudamos con nuestros dedos y vamos a termoformar todos los que hemos cortado. Aquí estoy termoformando el que sacamos con los cortadores que ya vienen listos que son de pastelería. Te voy a mostrar los dos para que te des cuenta que con ambos quedan super bien. Ahora vamos a aplicar pegante de doble contacto en todo el contorno de las dos partes del corazon. Nos cercioramos de que nos quede bien toda la superficie, bien con suficiente pegante pegante, para que nos garantice bien la unión cuando ya esté seco. Dejamos reposar de tres a cinco minutos. Cuando ya las partes están secas vamos a tomar el pegante instantáneo. Vamos a aplicar una bota en la parte interior y vamos a sostener o a pegar el hilo nylon que en mi caso es un trozo de 15 centímetros y de diámetro tiene 0.75 milímetros de nylon. El largo depende del que tú le quieras dar. Vamos a colocar la siguiente capita de corazón encontrada y vamos con técnica de pegispo a ir cerrando por todo el contorno. Vamos a dejarle una pequeña capa de aire para que quede un poquito abombado. Este como es el primero lo pegue en la parte inferior o la parte superior del nylon. Y en la parte inferior del corazón. Rectificamos el pegue que nos quede muy bien. Y así nos queda el primero. Queda un poquito abombado. Si tú lo quieres más poco chico digamos así o más fundosito puedes dejarle más acumulación de aire. Vamos a pegar el siguiente esta vez y lo vamos a hacer en todo el centro del corazón. Esto es con el fin de que los corazones empiecen a moverse hacia arriba o hacia abajo por todo el nylon. Colocamos nuevamente la otra capa del corazón y lo mismo que el anterior empezamos a hacer técnica de pellizco para ir cerrando todo el contorno. Aquí lo abrí un poquito para crear más la capa de aire. Rectifico pegues que me quede bien sellado por todo lado y ya me quedó ahí el otro corazón. Para el tercero que fue el que hicimos con el cortador hago exactamente igual. Es el más pequeño y coloco la otra capa de foamy encima. Empezamos a pegar con técnica de pellizco bien en todo el contorno que los collos nos queden bien. Al hacer el corte diselado pues nos queda el corte y al hacer esta unión pues nos queda muy pared. Al terminar nos queda así. Los puedes hacer en diferentes tamaños. Puedes sacar el nylon más largo y agregar más cantidad de corazones y nos queda de esta forma. Espero te haya gustado. Regalarnos si me gusta y nos vemos en otra parte.